En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario del Evangelio de San Lucas Después de leer el pasaje del profeta Isaías, Jesús comenzó a decir en la sinagoga de Nazaret. Este pasaje de la Escritura se ha cumplido al escucharlo hoy ustedes. Y todos le manifestaban su aprobación y estaban llenos de admiración por el lenguaje de misericordia que empleaba y comentaban. ¿No es este el hijo de José? Él les respondió, sin duda me aplicarán aquel dicho, médico, cúrate a ti mismo. Y me dirán, haz también aquí en tu patria todo lo que hemos oído decir que hiciste en Cafarnaún. Y añadió, yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempos de Elías, cuando dejó de llover por tres años y medio, hubo un hambre tan grande en todo el país. Había muchas viudas en Israel y sin embargo Elías no fue enviado a socorrer, sino a aquella viuda que vivía en Serepta, en el territorio de Sidón. Y también en tiempos del profeta Eliseo, había muchos leprosos en Israel y ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, el de Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de rabia, se pusieron de pie y sacaron a Jesús y lo llevaron hasta un barranco en la montaña donde está construida la población con intención de despeñarlo. Pero él se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un feliz domingo para todos. El domingo es el día del Señor. Y el corazón del creyente se dispone con entusiasmo a acoger la palabra que nos entrega la liturgia de la iglesia hoy. Acabamos de escuchar un texto paradigmático. Es decir, un texto que le señala a la comunidad de creyentes cuál es su destino, tal cual como el de Jesús. La incomprensión, la lucha, la fatiga. Es lo que está viviendo la primera comunidad y es lo que está llamado a vivir la comunidad de creyentes en el tiempo presente. Nunca han sido fáciles los tiempos para la iglesia. Nunca han sido fáciles los tiempos para los creyentes en Jesús. Es más, siempre han sido signos de contradicción como Jesús mismo. Sin embargo, el texto dice que Jesús pasó por en medio de ellos. Sí, así en la vida del creyente, en medio de las dificultades y en medio de las fatigas, pasa delante porque la fuerza de Dios está por encima del mal, de las críticas, de las persecuciones. Entonces, entender esto no es nada fácil. Aceptarlo es muy complicado, pero esa es la verdad y esa es la realidad y lo que llena el corazón de esperanza. La comunidad, los creyentes, tú y yo, estamos invitados a poner nuestra confianza en la palabra del Señor este domingo, a creerle a Jesús y aceptar a Jesús en nuestra vida, viviendo en fidelidad como vivió Él. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Bendito seas, Señor, por la llamada única y definitiva manifestada en Jesucristo por el Evangelio. Nos llamas para mostrarnos un camino mejor, el camino del amor mutuo. Llamas a viudas y a leprosos, debilidad y desechos de este mundo, pero la fuerza y la lozanía según tu espíritu. Envíanos tu espíritu de servicio y comprensión, de justicia y de verdad. Derrámalo sobre todos los débiles por su orfandad, viudez o enfermedad. Amén. ¡Feliz domingo, queridos amigos y amigas! ¡Feliz domingo, queridos amigos y amigas!